Bueno, el paper que les voy a presentar hoy día se llama Beyond Accuracy. En el fondo lo que hacen es evaluar capacidades de distintos modelos de lenguaje con una herramienta de software que proponen ello. Y fue el best paper de ACL 2021. Que está dentro de los autores, uno de los autores de Lime. Que es una herramienta súper usada para explainable AI. Y en el fondo lo que proponen es lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos modelos. Y un modelo tiene Accuracy o F1 o Precision o Recall mayor que otro. Y si uno pudiera descomponer estos dos modelos en distintas capacidades que ellos tengan para una determinada tarea. Por ejemplo, Sentiment Analysis. Tenemos esta capacidad, como habilidad. Le va más o menos en la segunda y le va más o menos mal en la tercera. En cambio, al segundo modelo le va súper bien en las dos primeras. Y muy mal en la tercera. Pero hay veces que para nuestro dominio específico nos interesa que el modelo tenga solamente estas dos capacidades o habilidades. Entonces, en este caso, nosotros nos quedamos solamente con el modelo 2. A pesar de que tenga una Accuracy general inferior al primer modelo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? En el fondo, hacen como en ingeniería de software que tienen como distintos test. Unit test. Donde uno divide como los test que uno le quiere hacer al software. En distintos como cosas que uno quiere evaluar. Y lo descomponen también en distintas capacidades que ellos quieren evaluar para una tarea específica. Para tarea de vocabulario, para tarea de Name Entity Recognition. Para detectar negación. Y hacen estas tres test separados. Que los vamos a ver en detalle después. Estos test se llaman Mean Functionality Test, Invariance Test y Directional Test. Y acá, en las filas, tenemos todas las capacidades que queremos medir usando estos test. Y lo miden con respecto al Failure Rate. ¿Cuántas incorrectas tienen sobre el total de posibles correctas? Generan como un set de pruebas para estos test. Y ven cuántos de estos ejemplos el modelo pasa. Evaluando estas distintas capacidades. Lo prueban para múltiples tareas de NLP. Y lo comparan para distintos modelos de lenguaje. Entonces vamos ahora al primer test. Al Mean Functionality Test. ¿Qué es lo que hace este test? En el ejemplo de negación aquí. En el A. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una sentencia. I like this product. Que tiene una clasificación como positivo. Pero ellos artificialmente le anteponen un don't delante del like. Y ahí la clasificación debería cambiar a negat. Y lo que hacen es testear. A ver si que la predicción del modelo cambia. Al agregarle este don't aquí. Veamos un ejemplo. Por ejemplo tenemos cuatro sentencias. I don't like this product. Clasifica negativo. The food is not bad. Clasifica positive. Porque un negativo con un negativo da positive. O sea, no es mala. The company is not private. Debería ser neutral. A pesar de que tengo un not aquí. Y aquí es que cambia su... ¿Cómo se llama? Cambia su postura. Dice, yo pensaba que la comida era mala. Pero en verdad no era mala. Entonces aquí la clasificación debería cambiar. A pesar de que está el adjetivo awful. Lo va a clasificar como positivo igual. A pesar de que encuentra ese adjetivo ahí. Y luego ven las predicciones del modelo. Que ellos están testeando en este caso. El primero lo clasificó positive. El segundo negative. Porque vio el bad. Pero en verdad debería ser positive. En el tercero... No se equivocó en este caso. Y en el cuarto lo clasificó negative. Porque probablemente vio la palabra awful. Se colgó de eso. Y se quedó con esa predicción. Entonces, el primero lo tuvo malo. El segundo malo. El tercero bueno. Y el cuarto malo. Entonces tiene un failure rate del 75%. O sea, desde las cuatro fallan tres. Y así es como... Evalúan los modelos para el... Para las distintas... Para las distintas... Capacidades, capabilidades. Oye, Andrés. Seguro que te interrumpa. Aquí, ¿cómo construyen estas negaciones? ¿Las hacen a mano? ¿Alguien toma una frase y a mano la reescriben en negativo? ¿O hacen algún tipo de heurística o algo? Hacen... Ellos como que crearon un software que crea estos ejemplos. Estos ejemplos de prueba. Que se llama Checklist. Y ahí es como usando heurística. En el fondo le anteponen estos don't. O convierten un ejemplo que es positivo. O a uno neutro. Cambiando de la... La opinión sobre algo. Ya, pero finalmente es como rule-based. Sí. Ya. Sí. Perfecto. De acá, en este ejemplo, o sea, en el paper, comparan el rendimiento de cinco modelos. El modelo de sentiment analysis de Microsoft, desde Google, de Amazon, Bert y Roberta. De acá tienen como distintas capacidades. O sea, hacen el minimum functionality test, que fue el test que vimos anteriormente. Pero como que crean estos ejemplos. Por ejemplo, negated, negative should be positive or neutral. O sea, the food is not poor. Esta debería ser positiva. Porque le antepone un not a un ejemplo negativo. O negated, neutral should be neutral. O sea, algo que es neutro, si tú le antepones un not, no debería cambiar. Y así hacen como distintas pruebas. Y estos números que ven acá es el failure rate. Es cuántos de los ejemplos que ellos le dan de prueba, falla. Y mientras más chico este número, mejor le va al modelo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el negated positive or neutral content in the middle. El de Google y el de Amazon y el de Microsoft también. Fallan casi en un 100% de los casos que ellos crearon. O sea, los modelos claramente no están preparados para este tipo de pruebas. No sé si queda alguna duda hasta ahora de este minimum functionality test. Yo tengo una duda, André. Como que mi pregunta es que como en términos de validez, si es que ellos lo verificaron manualmente, que efectivamente sea válido de que tiene que pasar de negativo a positivo, que sé yo. Porque imagino casos, por ejemplo, un review negativo que sería como, oye, el restaurante era pésimo porque me pedí una sopa y la sopa tenía una mosca. ¿Cachai? Pero si es que yo le pongo el not, le digo, oye, resulta que el plato no tenía una mosca, eso no significa que el restaurante sea bueno, porque no tiene mosca en la sopa. No, pero si dice el restaurante no era no malo, el anteponer ese no al... Pero no se lo agregan al motivo de por qué lo definió como malo. Ya, pero es que tal vez el ejemplo fue confuso, pero si es que yo digo, un review negativo es la sopa venía con una mosca, y la contraparte negada sería la sopa no vino con una mosca, como que eso no significa que sea positivo. ¿Cachai? Mi pregunta es si es que hubo algún chequeo manual de que la negación efectivamente correlacione con que tenga que pasar a positivo por el hecho de negarla. O sea, puede ser positivo o neutral. Ahí sale post or neutral. Se puede hacer como una de dos. Claro. The food is not poor es post or neutral, pero no es negativo. Claro. Claro. Y otra cosa es que estos test, ellos como que lo escribieron con mucha intención. O sea, como que lo pensaron muy bien. Ya. Y vamos a ver después que ellos diseñaron un código en GitHub con una herramienta parecida a Lime, donde ellos crean estos ejemplos. Ya, perfecto. Ya, luego el otro test, que era el que veíamos aquí en la segunda columna, ¿verdad? Voy a ir avanzando así. Vamos a ver primero este, después el otro. Después el otro. El invariance test, lo que hace es que cuando tú reemplazas una entidad, dentro de una sentencia, si que el modelo cambia su predicción, si que tú le cambias la entidad. Por ejemplo, aquí, I like Cuban food, se lo pasa al sentiment model y te va a clasificar positivo. Y si la cambias Cuban por Chilean, también debería ser positivo. Entonces, si es que este sentiment cambia, cuando tú le cambias la entidad, significa que no pasa el test. Que está como sesgado a que cierta entidad va a cambiar la predicción del modelo. Es como otra forma también de medir el sesgo. Si es que tú cambiaras, no sé, la raza de una persona dentro de esta sentencia y te cambia la predicción del modelo, ya el modelo estaría sesgado a que ciertas condiciones raciales de la persona van a ser cambiarlo en la decisión de su clasificación. Y aquí, dentro de todo, les va bien. O sea, el peor de los casos tiene un 20% de failure, lo que no es tan malo. Pero aquí solamente cambian la ubicación, las locations del lugar, o sea, como el ejemplo que vimos antes de cambiar Chile por Cuba o Cuba por Chile o Cuba por Canadá, San José por Denver. O también cambian nombres de personas. Aquí cambian Sharon por Erin y ven que la predicción del sentimiento cambia. Y al igual que antes, el failure rate, mientras más chiquitito, mejor le va al modelo. Y vemos que en el peor de los casos del modelo de Google llega como un 20% de failure, lo que no es tan malo, en realidad. Uno de cinco. Y después el otro test es el Directional Expectation Test. ¿Dónde qué es lo que hacen? Tienen una sentencia, ahí went to Chile. Lo pasan por el Sentiment Model. y esto debería ser neutro. Debería ser 0.5 entre negativo y positivo. Pero ellos le ponen artificialmente una frase al final, ya sea positiva o negativa, esperando a que la clasificación del modelo cambie. En este caso, debería cambiar a negativa. Y fijar, un threshold, creo que es como del 10%. Entonces, si es que el modelo se hace más negativo en un 10%, este modelo pasaría el test. Y en otro caso, no lo pasa. O sea, si acá evoluciona, cambia de neutro positivo, no lo pasa porque en el fondo le agregaron una frase negativa al final de la oración. Y acá también les va relativamente bien. Aquí tienen dos directional test. Uno que lo cambia a post, que le agrega una parte positiva al final, o intercalada dentro de la frase. Y la otra le agrega una parte negativa, esperando a que la clasificación del sentimiento cambie. Y en términos generales, lo que ellos obtienen es que el advert de Roberta le va mal cuando para encontrar ejemplos neutrales. Short sentences with neutral adjectives and nouns. O sea, muchas veces estos modelos se confunden y clasifican o positivo o negativo ejemplos que deberían ser neutrales. Y donde falla la mayoría en esta como ponerle esta negación entre medio de la oración. O sea, en este, por ejemplo, negation of negative at the end should be positive or neutral tienen como un 100% de falla. al menos estos cuatro modelos tienen más de un 80% de falla. Y, bueno, y una cosa que les faltó a los autores también es como proponer mejoras. O sea, ellos solamente hicieron los test, pero claramente se podrían proponer nuevas formas de usar estos ejemplos como data augmentation y mejorar los modelos para este tipo de ejemplos. Y la pregunta es, ¿cómo los autores generan estos ejemplos? Ellos crearon una librería que está abierta en GitHub donde tú puedes, tú, es como muy dinámico y tú puedes crear estos ejemplos, puedes revisarlos, puedes poner máscaras que las va a generar a través de algún modelo de lenguaje como Perp o Roberta. Y te genera como Suggestions. Entonces, tú dentro de estas Suggestions puedes elegir tus ejemplos que es los que quieres testear el modelo. Ahora, para trabajo futuro, ellos proponen usar más test, evaluar más capacidades y evaluar más modelos de lenguaje. Pero, en el, en cuanto a lo multimodal, yo veo como una posibilidad de investigación aquí. en lo que es evaluar estos test, pero para modelos multimodales, que involucran imágenes y textos. Como Image Captioning, BQA, Automatic Report Generation, clasificación de imágenes, entre otros. El problema es que es modificar la imagen, porque uno con el texto le anteponen not y te cambia al tiro la predicción, pero ¿cómo vamos a modificar la imagen? Y aquí es donde entran los Stable Diffusion. O sea, uno podría con Stable Diffusion modificar la imagen de input y dejar el texto del caption congelado en el fondo y esperar a que la predicción del modelo, o sea, la predicción del caption para esa imagen modificada cambie. Y ahí estaría evaluando si el modelo de verdad está tomando como input la imagen y no el texto o viceversa. Así que está aprendiendo en el fondo de las dos inputs juntos. O sea, ¿cómo podemos modificar las imágenes con el Stable Diffusion? Podemos generar un prompt a Dog Surfing a Wave se lo damos al modelo Stable Diffusion luego tomamos esta misma imagen se la podemos dar a tres modelos o a N modelos de Image Caption y comparar el caption generado por el caption original con el que nosotros generamos la imagen con cada uno de los captions que me generó el modelo de Image Caption y ver si es que de verdad captó el caption que yo quería generar para generar esa imagen ¿bien? De aquí hice un ejemplo un ejemplo un poco burdo pero generé a Dog Standing in the Beach con Stable Diffusion Le pasé esta misma imagen a un modelo de Image Captioning y me generó como una frase que no tenía mucho sentido al final porque en verdad el perro no está tomando ninguna pelota entonces sería interesante ver en qué cosas están fallando estos modelos de Image Caption generando imágenes con Stable Diffusion otro ejemplo médico también podría ser tenemos una imagen radiológica se la damos a un modelo que da una predicción de una enfermedad y este tamaño de pulmón en este caso es normal entonces podríamos pasarle esta imagen a Stable Diffusion para que me agrande el tamaño del pulmón respecto a la anterior y ahí ver hacer como unos test parecidos a los que se hicieron con NLP pero con Image Caption o modelos multimodales otra posibilidad también es evaluar capacidades o habilidades de los modelos multimodales y ver si puede reconocer entidades en una imagen si puede contar bien cosas que hay dentro de una imagen si puede detectar colores formas material de cosas que se ven en la imagen estado de ánimo tamaño de objetos posturas de personas que están sentadas o caminando o para negación para VQA o cosas gramaticales o sea cambiar la gramática de la pregunta para ver si de verdad la está captando junto con la imagen o de manera separada y muchas otras hay muchas alternativas y eso era más bien como conectar lo que vienen estos autores para evaluación de modelos de lenguaje pero como expandirlo a la línea de investigación de modelos multimodales que se ve como un un low hanging fruit como posibilidad de ver de evaluar estos modelos y ver en lo que están fallando con eso ya estoy con mi presentación que abierta preguntas yo tengo una consulta perdí un poco en cuál es el objetivo porque al principio era como un sentimiento de análisis de las frases pero cuando le agregar las imágenes no entendí si es como aumentar las capacidades de sentimiento de análisis del lenguaje o ahora uno quiere predecir como el sentimiento de la imagen o a otra ah no es que esto es como una esto no lo hicieron los autores son como posibles tareas que podríamos evaluar en modelos multimodales o sea aquí ya no entra el sentimiento lo que está evaluando es si el caption que genere el modelo de image caption es correcto o no y eso cómo se relaciona con el sentimiento o sea se relaciona de cierta forma porque la idea es como replicar los test que hicieron ellos pero para la tarea de image caption o para la tarea que involucren texto e imágenes ya ya gracias Andrés por la presentación ahí bueno nosotros ya hemos discutido algo de esto la semana pasada estuvimos hablándolo pero yo tengo mis dudas de si esto va a ser factible escalarlo porque en el fondo Stable Diffusion te resuelve el problema de la escalabilidad porque puede generar tantas imágenes como tú quieras pero el límite que veo de esto es el conocimiento correcto que pueda tener Stable Diffusion que igual es sabido y que no es tan correcto o sea no sé si alguno de ustedes ha interactuado con Stable Diffusion antes pero de repente uno le pide una foto de Bill Gates en un barco pirata y resulta que te dibuja un barco pirata pero a veces ni siquiera te dibuja Bill Gates o realmente te dibuja Bill Gates en el otro lado entonces como que no es tan de confiar o uno le pide dibújame tres tres esferas y a veces te dibuja una esfera a veces te dibuja dos esferas a veces no te dibuja ninguna esfera y te dibuja cualquier cosa te dibuja no sé una manzana sí entonces como que me preocupa que el límite de qué tan válido va a ser esa aumentación de datos va a estar dado por el conocimiento que tenga el modelo y en el fondo tú querías usar esto para potenciar ciertas habilidades pero si esas habilidades no las tiene el modelo Stable Diffusion como por ejemplo el de contar que yo estoy bastante seguro de que las tiene muy poco o sea algo debe tener pero es de las cosas que le cuestan como que al final tu data aumentación igual cualquier aumentación siempre yo creo que siempre va a sumar pero no sé si en el espíritu lo que tú querías probar es que tienes dos alternativas aquí ocupar estos datos generados por Stable Diffusion para hacer data augmentation o para testear los modelos entonces para testear los modelos tú podrías definir una jurídica para que estos ejemplos donde tú evaluas contar estén muy bien escogidos ya sea teniendo etiquetadores o buscar buscar como modelo que que segmenten dentro de la imagen cosas así o partir con tareas fáciles como que diferencie género de una persona dentro de una foto y ahí ver cómo cómo le va se podría hacer como una aplicación interactiva donde donde el etiquetador usa Stable Diffusion y vaya iterando como distintos prompts para generar la imagen que él quiere hasta que llega la imagen que quería y genera después el texto asociado pero requeriría como algo cooperativo entre un modelo como Stable Diffusion y etiquetadores no sería 100% automático no claro necesitaría como un discriminador en el paper tampoco es 100% automático sí como el de los textos claro también lo hacen a mano claro lo hacen a mano sería lo mismo o sea sería como hacerlo a mano hacerlo a mano o sea hacerlo automático y después como revisarlo manualmente así que los ejemplos que tú creaste con Stable Diffusion están bien o no claro claro y tomar un pool de modelo de image captioning por ejemplo y ver en qué cosas están fallando cada uno encuentro súper bueno el approach que está ahí proponiendo Andrés porque esto te permite explorar como regiones de la cola larga del mundo de las imágenes o del mundo del conocimiento digamos porque es raro encontrar en un dataset de captioning un claro lo hablábamos el otro día ver un perro surfeando una ola como que es factible de hecho hay videos en youtube de perros surfeando pero sería súper raro ver una vaca surfeando una ola entonces yo me atrevería a decir que en un dataset más o menos realista probablemente no hay ninguna o tal vez una vaca dibujada surfeando una ola pero fotos realistas de vacas surfeando una ola no hay probablemente casi ninguna pero al usar un modelo generativo podís generar esos pares como rebuscados como una vaca verde con un tutú surfeando una ola como que encuentro muy valioso eso de esta brocha así que está bueno gracias Marcelo ¿tenía la mano levantada? sí ahí puedes colocar la lámina donde muestras el test de invarianza por favor mira ese que se basa en NER ¿no es cierto? porque tienes el NER claro creo que es uno antes este es el el tutú de invarianza ese mencionaste que ellos solamente reemplazan ubicaciones y nombres de personas ¿cierto? nombres de personas es de esperar que si uno cambia ubicaciones o nombres de personas no se generen grandes cambios en modelos de sentimientos pero porque en general estos no son atributos protegidos ¿sí? desde el punto de vista de la gente que trabaja en Fairness lo que generalmente se protege son grupos identitarios raza género religión otro más que se me olvida por ahí pero son eso y y eso no están con no son fácil detectables por un NER ¿cierto? entonces eso podría explicar por qué las tasas de falla no son tan no es tan sensible este test en esos modelos de lenguaje algo que se puede hacer y que de hecho lo hemos conversado anteriormente es poder tener un NER para atributos protegidos por ejemplo grupos identitarios raza todo lo que mencioné recién raza religión orientación sexual etc todos los grupos protegidos y haría muchísima ayuda ¿no es cierto? primero para evaluar modelos del lenguaje por ejemplo en este caso uno podría con un NER de ese tipo podría realmente evaluar la sensibilidad de un modelo de lenguaje a los atributos protegidos o a los grupos identitarios que en este caso ellos no lo pudieron hacer porque trabajaron con un NER estándar buen punto eso eso quería mencionarlo porque claro ahí inmediatamente con un NER para grupos identitarios puedes aplicar el test de invarianza y analizar en los modelos pero habría que hacer ese NER necesitamos encontrar gente que nos apoye de hecho estaba el hay otro alumno de postdoctorado que es un valentán que lo que hizo fue usar esta librería esta misma checklist y tomó listas de nombres típicos latinos y listas de nombres de personas típicas africanas personas europeas y reemplazó todos los nombres que aparecían nombrados en esta sentencia por estos otros nombres y está viendo si que el desempeño de los modelos cambia para no me acuerdo qué tarea pero está bien trabajando en eso como viendo si que hay cegos de los modelos para ciertos nombres de personas ya claro ahora si uno tuviera una herramienta NER quisiera eso que te marcara los grupos identitarios te olvidas de las pruebas hechas a mano si te fijas lo potente que es poder hacerlo con una herramienta que te te apoye porque uno podría generar muchos test con un NER que ojalá sea que tendría que ser muy preciso eso y no necesitaría uno estar ingresando a mano los nombres de los africanos los nombres del latino sino que simplemente uno los marcaría con el NER y después los incorpora dentro del test set oye Marcelo esto que dices de que no existe un NER para detectar grupos identitarios es solamente un tema de que no existen los datos para entrenar o hay algún desafío adicional relacionado con los grupos identitarios hay datos para entrenar hay datos para entrenar pero me da la impresión de que el problema es que no no tienen un volumen todavía lo suficientemente grande como para que te den resultados muy buenos pero hay hay data sets que eventualmente uno podría con alguna técnica de data augmentation usar para entrenar un NER pero es eso hay pocos datos anotados con grupos identitarios y poco texto anotado existe pero el volumen es muy acotado estamos hablando en inglés o sea ni pensar en español o no o tú estás hablando en español estamos hablando en inglés claro ni pensar en español o en low resource no es cierto sino que directamente en inglés claro en inglés hay poco el no se lo voy a ir al otro nivel uno no debería como que borrar todos los sustantivos así porque uno con el supuesto que son neutros como aquí agentes de airport y el bluetooth no deberías entregar ningún valor de valencia debería mantenerse neutro claro y no hay modelos que aprendan como en la sintaxis lo que son sustentivos de los no sé cuál sería la otra palabra bueno son adjetivos al final los que le dan la valencia sí los part of speech tagging si no me la función de la palabra la palabra dentro de esa oración el problema está en que no todos los sustantivos propios los quieres descartar dentro del proceso algunos te son muy útiles para el modelo y lo mismo con los adjetivos hay adjetivos que son cruciales para que el modelo tenga buen desempeño entonces el problema es complejo porque hay algunos adjetivos que son muy dañinos hay algunos grupos que son identitarios otros grupos no hay problema te gustaría poder trabajar con esos grupos no quieres que el modelo sea insensible a esos grupos entonces es complejo digamos porque hay como una línea digamos así como un gris entre lo que en realidad no debieras discriminar y entre lo que realmente es útil para el modelo que necesitas que discrimine y eso es lo que es difícil ahí es donde es difícil separar de manera automática sí y a veces el hecho de quitarle este vayas le afecta el desempeño del modelo final porque le enseña a discriminar cuando porque por probabilidad ciertas entidades van a llevar al modelo a clasificar bien así que eso eso era lo que les quería mostrar hoy día me di como esa vuelta luego del último es súper bueno recuerdo un paper que era bien interesante no lo he podido pillar de nuevo hace años pero era para un clasificador de gato y perro lo que mostraban es que en vez de ponerle 10 fotos de gatos 10 fotos de perros y entrenar creaban fotos de mezcla de un perro gato con un diffusion model en esa época no eran tan conocidos pero algo hacían se le decían este es un 50% gato 50% perro y con 5 fotos así continuas lograba entrenar mejor o peor no sé si se ha visto o si tiene sentido para el lenguaje ahí sería ni siquiera se me ocurre cómo mezclar frases o sea no lo veo en mi mente pero si hay algo así porque el caso que se hace supervisado es bien ser uno bueno positivo neutro pero en verdad igual es un continuo supongo no sé si eso ayuda a pensarlo como una regresión más que una cosa binaria yo creo que es mejor pensar en regresión que en categorización en clasificación pero está el problema de las anotaciones porque la mayoría de los datasets están anotados para entrenar digamos la mayoría de los datasets están entrenados con categoría están anotados con categoría si uno puede crear un modelo generativo y crear frases creo que sea 80% positivo un rango eso estaría interesante entre paréntesis ahí tal vez Andrés podría complementar más pero esto que comentaba Andrés como propuesta de investigación de que podríamos usar Stable Fusion para hacer esto como que está un poco más allá a nivel de idea porque de hecho Andrés ya está trabajando en eso y hay varios postdocs del grupo de investigación de SN que estamos viendo ese problema hoy día así que si a algunos se le ocurren cosas que se puedan hacer concretas bueno yo creo que el canal más directo es hablar con Andrés pero este es un proyecto que está en camino así que en mi caso me serviría una aplicación de eso para imágenes médicas como generar ejemplos como se dice contrafactuales como trampa claro como tengo una imagen sana y le modifico justo una parte para que aparezca una cierta anormalidad y verificar que el modelo efectivamente detecte la anormalidad sí sería muy útil bien no sé si hay más yo una pregunta más pero también que siempre me confundo si uno tiene un modelo generativo que puede hacer esas cosas como que decían recién no es como un dado que uno puede llegar a ocupar ese mismo modelo y ya conoce las distribuciones para detectarla porque básicamente nos estás creando nueva información sino que es como circular el primer punto es si en verdad estás aprendiendo algo o sea lo que uno hace es como pescar un nuevo modelo como un modelo más chico que aprenda solo esto pero el modelo que ocupaste para crear el data ya contiene la información que quieres o no no se puede y estos modelos ya que son bien grandes y que hacen todo te generan te responden preguntas y todo ya no tienen esa capacidad dale André es que acá tendría dos alternativas una evaluar con estos ejemplos que nunca vio y ver si con toda la información con la que fue entrenado logra captar esto la otra es meter estos ejemplos dentro del loop hacer como un fine tuning del modelo con estos ejemplos difíciles para que aprenda para que le vaya mejor ya como encontrar un nuevo óptimo local al task ya si igual lo otro valioso que veo del approach que propone André es que igual hay un proceso manual de revisión yo leío trabajos anteriores que muestran que claro GPT-3 y todos estos modelos como que hacen cosas súper impresionantes pero de repente se equivocan y se equivocan en cosas súper triviales entonces poner un modelo o una infraestructura manual incluso de filtrar de toda esta basura que tiene entre medio y quedarse con solamente esos ejemplos que tiro bien esos son los que finalmente te van a servir entonces de hecho yo vi un trabajo que hacían eso precisamente con GPT-3 lo ponían a generar como relaciones de sujeto relación objeto lo ponían a generar millones y después las filtradas se quedan solamente con las cosas que generó bien y esas son las que le pasan después a un modelo para entrenar y resulta que ese modelo entrenado con las tripletas filtradas le va mejor que al GPT-3 original ¿por qué razón? porque solamente se entrenó con las filtradas entonces hay como igual es valioso y hay que pensar que aquí no estás destilando el conocimiento que tiene este Stable Diffusion o este gran modelo sino que estás destilándolo y además estás filtrándolo para quedarte donde realmente la chuntó independiente que tal vez una parte importante tal vez la mitad de las cosas no la chuntó ¿cuál es la función? eso bueno yo creo que estamos en la hora no sé si alguien tiene algún comentario final alguna pregunta final creo que estamos en el chat déjenme mirar el chat comentario final que hay muchas cosas que siempre hablamos acá que necesitan anotaciones o curación manual y todo y me apunta ustedes que trabajan más en hands-on en eso me imagino que ocupan cuando necesitan escalar como mecánica actor cosas así pero también está el problema que no son nativos en especial no sé si hay como open senia igual podría ser interesante a largo plazo pensar en crear una herramienta de crowdsourcing que nos permita poder escalar esto a nivel español chile bueno incluso con mapundungu no sé pero como más local creo que es bien interesante sí estoy de acuerdo sería súper bueno en realidad sí hay una librería de python que se llama prodigy no sé si la conoces que es de pago pero la puedes subir a un a un jeroku y decirle ya de personas vean si que están correctos estos ejemplos que me clasificó el modelo como para hecho como para grupos más chiquititos el software como la interfaz gráfica y todo claro sí pero ahí lo que comentaba es que la limitación hoy día es también encontrar al hablante nativo que nos ayude o sea en mechanical truck lo que decía no sé quién lo dijo Andrés creo que lo dijo no está el etiquetador que habla en Mapugungun entonces claro podría ser bueno como decenia tener reclutar gente que nos pueda ayudar como etiquetadores que tengan conocimiento experto o en el caso de Pablo que dice que le interesa el dominio médico posiblemente en mechanical truck no haya muchos médicos dando vueltas entonces tal vez es difícil que haya un radiólogo ganando plata en mechanical truck claro claro entonces me quedo con me quedo con la sugerencia y o sea el óptimo es como crear una herramienta de verdad y que lo ocupen los expertos y que vayan dando feedback on the go como lo hace que si ahora Google Translate que te permite dar sugerencias pero así llegar a un nivel maduro de producción claro pero me quedo con la inquietud probablemente le caes a ver si se puede meter en algún lado porque es buena la idea super ya pues estamos en la hora muchas gracias Andrés y a todos por participar les recuerdo que esto va a quedar grabado la vamos a subir al YouTube no lo estoy subiendo yo ahí Cristian me está ayudando para subirlo pero dentro un par de días debería estar subido a YouTube para que puedan verlo así que estamos muchas gracias a todos y todas a todos a todos Gracias.